para mí estar en la voz kit es así estoy nerviosa pero yo creo que lo voy a hacer como esa voz yo voy a tenerte a ti de bandera estas son las cosas que tiene este programa que no se puede aguantar me encanta la voz kit la voz kit muy pronto irán de Natres y el miércoles estreno en Natres Player premio